En el marco de la Estrategia de Parques Nacionales Naturales, Educación y Comunicación para la Conservación de la Biodiversidad y la Diversidad Cultural, se hizo un nuevo ingreso a la zona de influencia para realizar nuevas actividades. Entonces hicimos actividades de cartografía social con los niños y con los jóvenes que están en los centros educativos, primaria y secundaria, con el fin de que ellos identifiquen todos los elementos que comprenden su territorio. Si bien las comunidades indígenas, básicamente toda su cultura propia, depende de los recursos naturales, es muy importante que ellos vayan identificando esos elementos y su importancia. Sectores como Guavina, Caliche, El Retiro y Venados Abajo fueron visitados con el propósito de sensibilizar y lograr que haya mayor acompañamiento de la institucionalidad con estas comunidades. Es evidente que ellos viven en condiciones para ellos normales, para nosotros no tanto, pues por todas las comunidades que tenemos acá afuera, pero sin embargo yo creo que falta mucho más acompañamiento de todos los entes territoriales y entidades del Estado, no nada más de parques, a nivel de salud, a nivel educativo, a nivel, no sé, por parte de la OÍA también, mucho más acompañamiento a esas comunidades en el tema de valorar su territorio, en el tema de productos productivos, si bien con ellos es más de darles, llevarles el tipo de cosas y de productos, pero también hacerles un seguimiento, no dárselos allá y que ellos allá lo manejen como quieran, sino acompañarlos en todo ese proceso. Se evidencian las riquezas naturales, el entorno biodiverso, la convivencia entre pobladores y sus alrededores, pero también esas necesidades básicas insatisfechas que deben empezarse a impactar.